El camino que lleva a Lelén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores y los quieren ver a su Rey Recuerden a los alzúmenes su rojo Al Redentor, al Redentor Yo nací luego un flor tan revela Del niño Dios Oh, quisiera poner a tus pies Algún presente en el blanco del Señor Más tuya sabes que soy tu bien también Y no posean las compiecas en el blanco Bravo, bom, bom, bravo, bom, bom No posean las compiecas en el blanco del Señor